No vale la pena que circunstancias controlen negativamente tu vida. Vamos a pedirle a Dios que pase acá enfrente, vamos a procurar nuestras ofrendas. Vamos a recorrer nuestros días y dárselos a Dios. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él multiplicando nuestra siembra. Y que sea Dios multiplicando nuestro dar, nuestra ofrenda. Vamos a pedirle a Dios que Él sea trayendo bendición. Como dice la Biblia, hasta que sobre y abunde nuestras vidas. ¿Quién quiere bendición de ese levantando mano? ¿Quién quiere bendición hasta que sobre y abunde tu vida? ¡Caban, caban, 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 no seas menoso! ¿Quién quiere bendición a mi dignidad? Dios no es de eso, ¿sí? Así levantaba tu mano, ahora conmigo. Padre, vengo ante ti. Sabiendo que tú eres el dueño del oro y la plata. Sabiendo que tu palabra dice, que si yo te doy a ti, tú vas a hacer que mi bendición sea abundante. Yo la declaro a través de mi ofrenda. Te tengo a ti un poco de lo mejor que tú me has dado. Bendícelo, multiplícalo y que sea utilizado en sabiduría para tu gloria y tu honra. Amén. Amén. Quiero enamorarme más de ti, seré de amarte y a vivir. Conforme tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorar. Todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que siento en el amor. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. Conforme tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que siento en el amor. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que no me ama a ti, no me ama a ti, no me ama a ti. A mí me encanta cantarle a Dios. Yo siempre digo que no canto bien, y creo que no canto bien. Pero me encanta cantarle, me apasiona cantarle. Me apasiona cantarle a Dios. Me devuelve las ganas de vivir la alegría. No, no, no. Ángel, ¿cómo es lo que pasa? ¿Cómo vamos a ponerlos en pie? ¿Vamos a hacer despedidos el día de hoy? ¿Pedro? 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 Los niños, venga, vamos a cantarle a Pedro.